Así que acerca de tu enamoramiento de mí ¿Qué pasa con eso? Realmente me tomó por sorpresa porque... Antes de que me dijeras, yo pensé que te gustaba a alguien más ¿Sabes? Ese modelo agrest ¿A mí? ¿Gustarme a Adrienne? No, por supuesto que no ¿Por qué me gustaría? ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo con él? Muchas gracias a BreakGiop por ayudarme Lo vamos a estar escuchando por aquí seguido Espero que muchísimo tiempo más Realmente tiene mucho talento No olviden que pueden visitar su canal El enlace estará en la descripción de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!